Bienvenidos a Tenés que Ir, el programa que te cuenta cuáles son esos lugares de Argentina y el mundo a los que sí o sí tenés que ir en algún momento de tu vida. Soy Hernán Lirio y hoy los voy a llevar a conocer Curazao, el sueño paraíso. Fuimos a conocer esta isla del Caribe que se encuentra ubicada entre Aruba y Bonaire y quedamos impactados con sus playas, sus paisajes y su gente. Recorrimos el centro de Williamstead, la capital de Curazao en bicicletas eléctricas y disfrutamos del paisaje colorido y muy característico de los Países Bajos. Fuimos a conocer la playa Kenepa Grandi, pero para llegar manejamos durante una hora en unas motos de tres ruedas increíbles. Visitamos Ocean Lens Curazao, un tubo de 5 metros y medio de profundidad que se mete en el mar para apreciarlo desde adentro como si estuviésemos en un submarino. Nos embarcamos en el Rastamarán y navegamos por el mar Caribe hasta la isla Klein Curazao para culminar con este viaje que más que un viaje, fue un sueño paraíso. Hoy te vamos a mostrar todo esto y muchos más destinos a los que sí o sí, tenés que ir. Esta aventura comenzó bien tempranito. Viajamos con mi hermana Silvana, que con sus 52 años no conocía el mar. A las 4 de la mañana nos pasaron a buscar los chicos de TCA para llevarnos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ¿Te gustó el aeropuerto? Primera vez que mi hermana Silvana sale del país, nos vamos juntos a Curazao. ¡Qué emoción! Al llegar al aeropuerto buscamos nuestra Asis Car para estar tranquilos y protegidos. El vuelo fue muy placentero y en 6 horas estábamos en Bogotá haciendo escala para luego llegar a Curazao. Al llegar nos estaban esperando Antonella, Gazán, Tirsa y Vic para llevarnos al hotel y comenzar a vivir el sueño paraíso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! ¡No! Bueno, bien, sí. Santa Toilia, equipo listo. ¡Vamos, chicos! ¿Ustedes qué idioma hablan? ¿Papiamento? ¿Papiamento? ¿Qué es el papiamento? Papiamento es una mezcla de cinco idiomas. Inglés, Holandés, Español, Portugués y Francés. Sí, sí, sí. Aquí está Sushumacher. Llegué primero. En tu cara, mirá. Pero ustedes tienen una canción que dice... Vicky sí, otro no. Vicky sí, otro no. Vicky sí, otro no. ¿Por qué te querés morir? Al contrario. Ponete contento. ¿Por qué te querés morir? No, es un despliegue. ¿Te gusta? Sí. Miren aquí el hotel. Muy bello. Una cosa de locos del hotel en Curazao. ¿Vamos? ¿Vamos? Curazao. Curazao es una isla neerlandesa con 150.000 habitantes ubicada en el Caribe a unos pocos kilómetros de Venezuela, muy cerquita de Aruba y Bonaire, también pertenecientes a la corona holandesa. Bueno, llegamos al centro de Curazao con mi hermanita Silvana. ¿Estás contenta, no? Claro. ¿Te gusta hasta ahora lo que viste? Hermosísimo todo. En estas motos vamos a ir a dar vueltas por todo Curazao. Ahí está el cartel, el corpóreo de Curazao, donde toda la gente saca fotos. Acá, este es como el centro. Miren qué bonito que es. Acá tenemos la hora. Ahora, casi las 11 menos cuarto de la mañana. Las casas o los edificios son muy holandeses, ¿viste? Esta fisionomía, la fisionomía holanda. Mirá. Dianita Pasos de Clarín. Salude, Diana. ¿Cómo va? Vino a hacer cobertura para Clarín Viajes, ¿no? Sí. ¿Cómo le va? Mirá, Agustín Neglia, modo selfie. La verdad, hermoso compartir un viaje con Agustín, con Mariana, su novia y productora. Mirá qué linda, Mariana. Mirá la parejita, una parejita tan linda, tan buena. Miren, miren. ¡Ay, qué linda! Los chicos de Canal 12 de Córdoba. Vamos, todavía. Vamos, vamos, chicos. Cuéntenle a la gente que los mira ahora, tenés que ir en Canal 9. Vamos, tenés que ir. ¿Qué están haciendo? Estamos, te juro, sorprendiéndonos con todos los colores que tiene acá la capital, el centro de Curazao. Qué hermoso. Mirá, arte por todos lados. Hermoso. Allí alquilamos unas motos eléctricas y nos fuimos con todos los colegas a conocer la ciudad de Williamstrand, capital de Curazao. Esta ciudad está ubicada al sur de la isla y tiene una arquitectura colonial en colores pastel muy típica de Ámsterdam, ya que Curazao es una antigua colonia holandesa y miembro del Reino de los Países Bajos. Bueno, le pedimos que nos ponga una canción especial para nosotros, para el grupo. Le pasé la canción a nuestro guía Ernesto y va a conectar la canción ahora. Bien Argentina le hicimos la cosa, ¿eh? Me daría tan vergüenza si te vienes en cuenta ahora que no puedo ni olvidarte que lo que es tu cuarto completo eres el centro del cosmos, tu universo paralelo. Aquel es el puente más alto del Caribe. Vamos sobre el mar. Y fíjense, este puente viene entre 150 metros de largo que está sostenido por este tipo de balsas, barquitos. Todo el mundo que viene a la isla de Curazao cruza por este puente. Acá lo están reparando, pedacito. Muchísima gente. Nosotros dejamos las motos eléctricas con las que estamos viniendo ahí y lo cruzamos allá hasta el puerto. Hay un terrible barco, terrible crucero. Este lugar, gente, es soñado, es hermoso. Es la isla de Curazao. El puente se mueve. No sé si notan que tiene como una suspensión. A ver, espera. Creo que ahí se van a dar cuenta. Se mueve, obviamente, porque está flotando, ¿no? Y vienen las olas, aquella olita, por ejemplo. Esa ola, obviamente, hace que el puente oscile y se mueva. Pero bueno, hermoso lugar de noche. Encienden todas estas luces. Vamos a venir después, obviamente, de noche para mostrárselos. Pero es un lugar mágico soñado en la isla de Curazao. El puente Ema. En estos corazones, hechos una estructura metálica, la gente viene, deja sus candaditos pidiendo algún deseo de amor. La mayoría de la gente viene en pareja, pone un candadito, pide deseo. De hecho, había fotos, mirá. Hay candados que tienen la foto de la pareja. Y bueno, teóricamente, cuando uno pone el candado acá con su pareja, el amor va a durar toda la vida. Yo creo que no hace falta dejar un candadito igual, ¿eh? Ramón es para toda la vida. Exacto. Ramón es para toda la vida. Tenés razón. Cuando vos amás a alguien, de verdad, es para toda la vida. ¿Qué? Me hizo pensar. Me hizo pensar. Las playas son realmente paradisíacas. Con arenas blancas, aguas transparentes y cálidas típicas del Mar Caribe, Curazao te atrapa y enamora. Y este fue el lugar elegido para que mi hermana Silvana conozca el mar. Estoy más emocionado yo que ella. Mi hermanita Silvana va a conocer el mar. Qué mejor manera de conocer el mar que rodeada de peces de todo tipo y en este paraíso. ¿Qué dice? ¡Qué hermoso! ¡Por Dios! Una experiencia totalmente inolvidable. Vinimos a andar en unas motos que son muy particulares porque no son ni motos ni cuatriciclos. Tienen tres ruedas. No sé si se llaman triciclos. Este es el Cannon Breaker. ¿Kennon Breaker? Este es el Cannon Breaker. Son de tres llantas. Es muy fácil de manejar. No es como una moto que tienes que tener balanza. Es sentarse, adelante, darle gas y disfrutar el camino. Me encanta el término. De sentar y darle gas y disfrutar el camino. ¿Es seguro? Es muy seguro. ¿Es fácil de hacerlo? Es muy segurito. Es muy fácil. Excelente. No tiene cambios, es delante, o sea, adelante y refer. ¿Son automáticas? Son automáticas, sí señor. Ah, qué bueno. O sea, no son de cambios. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿A dónde vamos a ir? Ahora vamos a tres playas. Vamos primero a tomar coco. Ah, qué rico. Y después de ahí vamos a comenzar con las... Acabamos de bajarnos a nuestra primera parada. ¿Qué tal la vuelta? Nada, nada. Impresionante. Pura adrenalina. Hermoso. Y ahora nos vamos a tomar un coco. Un coco gelato. Es buenísimo todavía. Sí, hace re bien para la piel, para todo. El agua de coco hidrata como nada. Chin, chin. Está re dulce, chicos. Ahora sí, chicos, que tenemos los tres para brindar. Chin, chin. Chin, chin. Luego de tomar una refrescante agua de coco para aplacar los 35 grados de temperatura y el fuerte sol, seguimos camino hasta llegar a otro de los lugares paradisíacos de Curacao, la playa Canepa Grandi. Esta playa es una de las más hermosas de todo el Caribe. Es pequeña y para llegar hay que manejar un largo rato, pero el recorrido realmente vale la pena, ya que al meter la cabeza debajo del agua y encontrarte con cientos de peces, gratifica el esfuerzo. Por favor, miren lo que es esto. Ah, no, no, no. Silvana, miren el color del agua. Miren lo que es. No, por favor. ¿Viste alguna vez un mar así? No, así en vivo. Qué hermosura, por favor. Canepa Grandi. Bienvenido, vamos. Vamos. Vamos, Silvi. Vamos a la playa. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Miren el color ese, por Dios. Wow. Miren lo que es este lugar, por favor. No, 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 no. Miren lo que es esto. Wow. Wow, miren las peces ahí. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Desde allí nos fuimos directamente al complejo Lion's Dye Beach para conocer Ocean Lens, un tubo de 5 metros y medio de profundidad en donde se puede apreciar la vida marina desde adentro y vivir un momento inexplicable. Acá vinimos todos a la bahía, a la bahía de los Neglia. Acá está, ¿cuál es el chate tuyo, el negro, no? No, el negro, pero en ese es algo cuando tengo que andar rápido, si no vamos en este, que es cuando va a hacer mucho calor. Y más familiar este, ¿no? Acá le paré a peces. Está el túnel, acá. Y ahí, ahí está el mar abierto. Están los peces, chicos. Qué bárbaro. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Seguimos. Vamos. Curazao. Ven, ven. Ah, no. Ah, no, chicos, no. Ahí está Diana. Todo esto bajamos. Tremendo. Ah, no. Miren esto. ¡Wow! No, 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 no. ¡Hola! No, chicos, miren lo que es esto. No, allá abajo, miren los peces, Kly. Gigantes. ¡Mirá! ¡Wow! ¡Mira, ahí viene ese comernos! ¡Mira! 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 Otra de las atracciones de este paraíso es la isla Klein Curazao. Este islote de 2 kilómetros cuadrados está ubicado a 28 kilómetros al sureste de la isla y para llegar debemos tomar una embarcación y navegar durante una hora. ¡Bombini, bombini, buen día! Estamos arrancando por salir en este barco, en el Rastamarán, que es un catamarán del Rasta. Nosotros llegamos ahora y vamos a pasar adelante muy sigilosamente porque queremos acostarnos en la red. Empiezas a picar el mar, ¿eh? Ahora estamos en Klein Curazao, la otra isla de Curazao. El viaje es muy divertido. En la embarcación ofrecen bebidas y comidas y al llegar al lugar nos vamos a quedar perplejos. Tirsa, bueno, buenas tardes. Buenas. Quiero que le cuentes a la gente argentina por qué tienen que venir a conocer Curazao. Porque Curazao tiene todo, playa, gastronomía, cultura, somos auténticos aquí en el Caribe. Iba a decir eso, lo más importante para mí cuando vos termines de contar todo es la gente. Es la gente. La gente es divina. En todos lados te atienden bien, en todos lados te tratan bien, te sonríen, son amables. Exacto, tratan de hablar también en tu idioma, tratan de hablar en español. Aunque no, aunque le teman a veces contestarte en español, te entendemos y te ayudamos en esta playa. Ahora entendemos por qué el Blue Curazao se llama Blue Curazao, es el color del mar de ustedes. Es hermoso. Es hermoso, es único. El Curazao es una perra en el Caribe que se tiene que descubrir aún. Así que vengan, por favor. Estamos con Shubraini, Miss Mundo Curazao. Shubraini, gracias por venir a visitarnos hoy. Ay, por supuesto. Estoy muy feliz de estar aquí. No te imaginas, ¿sabes? Hoy es mi segunda vez en que en Curazao no te voy a mirar. ¿En serio? Sí, es mi segunda. ¿Sos nativa de Curazao? Sí, yo soy nativa de Curazao. Siempre he vivido aquí, toda mi familia es de aquí. Pues ya. Y como soy de Curazao, es mi segunda vez en que. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 22 años. ¿22? Sí. ¿Y qué significa para vos ser la Miss World Curazao? ¿Sabes? Por mí es no solamente un sueño cumplido o tener un corona en mi cabeza, pero ¿sabes? Es como tener un país, tener un título, representar mi país dignamente. Por mí representar Curazao significa levantar mi alas, levantar mi alas y vivir y presentar mi proyecto que tengo que es ordenar. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias por venir. Acabamos de bajarnos en Clan Curazao, Silvi. Vamos, chicos. ¿Dónde está Argentina? Vamos a la mapu. Oh, eh. ¿Dónde está Argentina? Vamos. ¿Argentina? Parece que está muerto, chico. Está muy fuerte. ¿Dónde está Curazao? ¡Uh! Así se habla, chicos. Así se habla. Esta es la isla de Curazao completa. Y nosotros ahora estamos acá. Clan Curazao, 55 minutos de la isla principal. Bienvenidos a Clan Curazao. Es un lugar hermoso. Pocas veces vi. Tuve posibilidad de conocer muchos lugares de playa. Pero este lugar es de una magia especial. El color del agua, no sé si yo los veo así con los anteojos o sin anteojos. Es lo mismo. El color del agua se entra y miren lo que es. ¿Quieren ver cómo veo yo con mis anteojos? Así veo yo. Creo que es más o menos parecido. ¿Te gusta Sil? ¿Es contenta? Es espectacular. Sí. Es un sueño, ¿verdad? ¿Viste el deseo? Siempre cuando uno va de viaje y encuentra una pilita de piedras es porque otras personas la hicieron pidiendo deseos y esos deseos se cumplen. Generalmente se pide volver al lugar o seguir viajando o algún deseo personal que tenga cada uno. Yo pedí mi deseo recién y ahí puse mi piedrita y Silvana pidió su deseo y puso la piedrita. Así que o vas a volver o se te va a cumplir el deseo que pedí. Las dos cosas. Las dos cosas. Ahí está la piedra. Ahí están los chicos poniendo. Y atrás está el faro de Klein. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Patagonia Dreams nos llevó al Calafate. Entrá en patagoniadreams.com.ar y organizá con ellos tus vacaciones en el Calafate, Ushuaia y otros destinos de la Patagonia. Todas las excursiones que hice las organizé directamente desde la página. Es muy fácil, tenés precios, disponibilidad y toda la info necesaria para viajar. Entrá ahora en patagoniadreams.com.ar o seguirlos en Instagram, arroba patagoniadreams. www.cruceros.com.ar www.cruceros.com.ar El mar te espera. Antonella, muchas gracias por invitarnos a este viaje hermoso, a este sueño paraíso. Ay, un placer por supuesto el hecho de que puedas estar y que además podamos presentar todo este paraíso de lo que es Sueño Paraíso, ¿no? Espera, espera, ¿qué es Sueño Paraíso? Para que la gente que está ahí del otro lado sepa, muchos me están preguntando por Instagram, por todo lo que subimos, ¿qué es Sueño Paraíso? Bueno, en principio Sueño Paraíso comenzó siendo en realidad mi experiencia por primera vez cuando llegué como turista y después ya vine a vivir a Curacao. Vos sos cordobesa, locutora, viviendo en Córdoba y un día te viniste de vacaciones acá. Un día me vine de vacaciones y de repente también me ofrecieron un trabajo y pensé que era lo mejor que podía hacer y me entregué a esta aventura sin imaginarme que Curacao me iba a esperar con tantas sorpresas, con tantas cosas maravillosas. Este año 2023, en marzo, precisamente el 28 de marzo con el encuentro vistoso entre la selección argentina y la federación de Curacao, nace nuevamente, o sea, recobre el interés de Sueño Paraíso y se comunica con nosotros la gente de todo lo que es la comisión de Curacao Art for Holding y listo. Ahí dijimos, bueno, vamos a conectar Argentina y Curacao con la intención principal de generar una conexión aérea, es decir, este vuelo directo sin escalas para que todo argentino y también toda persona local de Curacao pueda viajar permanentemente sin tener que ir, por ejemplo, a Colombia, sin tener que ir a Panamá. O sea, viste que todo eso a veces es bastante cansado. Vuelo directo. Entonces, el Sueño Paraíso es lograr que los argentinos puedan venir directamente a conocer este paraíso y que los curazaleños, se dice? Sí, claro que sí. Curazaleños puedan ir a conocer Argentina. Es generar un vínculo entre los dos lugares y que hace un vuelo charter que una los dos países. Sí, es un puente, un puente que lo conectamos a través de Curacao Art for Holding y, por supuesto, también en alianza con nuestra radio, la cual hemos fundado con mi esposo, se llama Dushi FM, ya tiene dos años. Con Gazán, que acá está, está trabajando, ahí está. Hola, Gazán. Gracias por invitarnos, eh. Seguro, te conozco. Gracias, muchas gracias. Esto que estamos viendo acá es el hotel en donde estamos nosotros ahora, que es un paraíso. Ahí está la playa que tiene el hotel, que es hermosa. Allá también sigue la playa del hotel del otro lado. Sí, totalmente. Y bueno, esa diferencia de muchísimos otros rincones del mundo, Curacao tiene estas playas espectaculares, pero lo que marca la diferencia es su gente, ¿no? El hecho de que la gente también hace todo lo posible para conectar con todo turista. Aquí, básicamente, sí. Y básicamente se habla en cuatro idiomas, pero hay personas que dominan estos cinco y seis idiomas. Sí, Curacao es un país autónomo y eso también, bueno, lo puede explicar, incluso Gazán en dos o tres palabras representa algo básico, ¿no? El hecho de que dependemos en tres cuestiones. Bueno, solamente dependemos de tres cosas importantes de Holanda, que es el pasaporte que tenemos. Tenemos pasaporte europeo y la defensa. No tenemos propia defensa, no Curacao. Y también relación exterior. Las embajadas son de Holanda, entonces nos formamos parte de eso, de las embajadas holandesas. En ese sentido, sí, tenemos autonomía, pero no 100%. Chicos, muchas gracias por habernos invitado y por hacernos formar parte de este sueño paraíso. La verdad que es hermoso, un placer estar acá. Muchísimas gracias. Y como decimos en Papillamento, el programa TENES QUE IR de Hernán Lirio, en realidad en Papillamento, es Botín Cubay. Botín Cubay. Botín Cubay. Yes. Sin lugar a dudas, la isla de Curacao es otro de los lugares del mundo a donde sí o sí tenés que ir en algún momento de tu vida. Muchísimas gracias por viajar conmigo. El próximo domingo volvemos a la pantalla del 9 para contarte cuáles son esos lugares de Argentina y el mundo a los que sí o sí tenés que ir. ¡Gracias!